¡Suscríbete al canal! 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 A ver A ver si me puedo desabrochar el cinturón Ahorita, aquí no me cachan Para que vean que sí es cierto Que andaban aquí No, ahí vas bien, ahí vas bien Bájense y No, ya, no, está bien, está bien No más, no, lo que quiero es el efecto De que están adentro del carro y que sí, efectivamente Están aquí, ¿verdad? Ahora vamos a sacar el barco acá Para que vean que sí venimos aquí Que no es montaje Exactamente Este es un barco que era De guerra Gracias Gracias.